Hoy nos acompaña el talentoso y carismático cantautor barranquillero Damián Torres. Yo soy Valeria Araque y los invito a que vean esta entrevista en donde nos habló de su nuevo sencillo titulado El amor no es amor, pero también nos contó de otras sorpresitas que trae por ahí. Bienvenido a Tu Ritmo, Damián. Es un gusto, una alegría poder compartir contigo hoy. ¿Cómo estás? Valeria, muy bien. Gracias a ti y a todo el equipo de Tu Ritmo. Un placer. Gracias de verdad por este espacio. Vimos a través de tus redes sociales que ayer estuviste en Macondo contagiando a todos con esa alegría. ¿Cómo te fue? Oye, qué noche tan linda. De verdad, maravilloso. Estuvimos llevando un poquito de nuestro Caribe y de nuestro vallenato. A estas noches de El Jam, que nuestro amigo Wismel está liderando de una forma tan bonita. De verdad, gracias a él, a Lemor, su esposa, por la invitación. Estuvo hermosa la noche. Y tuve el placer, además, no solo de estar acompañado por mi acordeonero, Luchito Rodríguez, sino también por otra amiga que se hizo presente, Mimi Anaya, gran compositora, acordeonera, amiga. Armamos una fiesta maravillosa. Wow. Hablando de vallenato, hace poco lanzaste El Amor No Es Amor, tu nuevo sencillo y también el primero entre un álbum que próximamente vamos a disfrutar. Hablemos un poquito de esta canción. Claro que sí. El amor no es amor. Es nuestro nuevo sencillo. Habla de esa segunda oportunidad que se pide cuando uno falla en la relación, pero le dice a la persona que quiera, a la persona que ama, mira, el amor no es amor sin ti. No es lo mismo. Así que, por favor, dame una oportunidad. Sentémonos a tomar un café y a conversar, pero quisimos hacerlo en este arrismo de vallenato y como con un concepto muy parrandero. A pesar de ser una letra que habla un poquito de desamor, no quisimos dejar atrás nuestra esencia vallenata y caribeña. Así que de eso se trata, de pedir una segunda oportunidad y de confesarle a la otra persona que no es lo mismo continuar el camino sin ella. Así es. Precisamente es una canción bastante sentimental y por la cual hemos pasado todos, pero tiene esos sonidos propios del vallenato, alegres, piesteros. ¿Cómo hacer una canción tan sentimental, pero también que motive a bailar y a pasarla bueno? El vallenato en su esencia es sentimental y uno lo puede ir encaminando, dependiendo lo que quieras decir, hacia un ritmo alegre o hacia un ritmo un poco más melancólico. Entonces, esa es un poquito la magia de este ritmo tan hermoso. Yo vengo también influenciado por otros ritmos del Caribe, como el reggae, la soca, el calipso. Hago fusiones, que es lo que me gusta hacer, pero la verdad es que hacer esta producción de vallenato me ha abierto esa parte de mí que antes no había podido llevar a cabo en una producción. Esa parte de hacer vallenato como esencia, como de fondo, de principio a fin, ha sido hermoso. Ha sido hermoso. Así que una experiencia bellísima y llevarle alegría a todo el que lo pueda escuchar. Así es. El video oficial de esta canción fue grabado en Miami junto al robótico. ¿Cómo fue crear este video y desarrollar la idea, Damián? Bueno, fue hermoso. Lo que quisimos, la idea principal que quisimos fue dejar plasmado en ese video lugares icónicos de Miami, donde estoy residiendo. Entonces nos fuimos un rato a Key Biscayne, otro rato a Brickle, nos fuimos a Wynwood y terminamos en una parranda vallenata en mi casa. O debe ser. Y todo eso quedó plasmado en el video. Así que quisimos transmitir ese sentimiento vallenato y alegre a todo el que pudiera ver el video. Además de la mano de robótico, que es un gran amigo, un gran profesional. Quedamos muy felices con el resultado. Creo que Robótico tiene una visión espectacular de las ideas que tiene y juntos pudimos sacarla adelante. Me alegra escuchar eso. Damián, tu sello personal se ha caracterizado precisamente por lo que decías ahora de fusionar sonidos del Caribe, por la alegría, el vallenato. ¿Qué podemos esperar de ti este año, además de este nuevo álbum que viene cargado de muchas noticias? Así es. Este es el primer sencillo. El amor no es amor. Es el primer lanzamiento. Pero con el favor de Dios, a finales de julio vamos a estar haciendo un segundo lanzamiento a ritmo de cumbia y confusión vallenata también, con un tema que se llama Sabrosura. Así que tienen que estar muy pendientes porque lo que viene es mucha música. La idea es lanzar durante este año al menos tres sencillos. Y el próximo año ya el lanzamiento del álbum completo es lo que tenemos en nuestros planes. Y por eso los invitamos a todos que se mantengan conectados porque viene mucha música. Y estamos muy felices de verdad de presentar esta nueva propuesta. Una propuesta que les pueda alegrar el corazón. Creo que esa es la misión principal por la cual vinimos a este mundo nosotros los artistas. Para ir finalizando, muchos dicen que eres un artista integral, pero yo diría que eres un ser humano integral. Periodista, actor, cantante, compositor, productor, mejor dicho, de todo un poquito. Y hace poquito nos sorprendiste a todos con una nueva merch de Damián. Llena de arte, de música. ¿Cómo pasó esto? Bueno, aquí la tenemos. Aquí la estoy luciendo. Así que vayan a mi página web, damianoficial.com. Ahí van a encontrar el click para que puedan tener su camiseta con mensajes y frases que digo normalmente. Las dejo grabadas en mis canciones o si estás conversando conmigo y ves las entrevistas, te vas a dar cuenta que son frases que digo muy comúnmente y mucha gente me decía, oye, qué chévere esa frase. Y me llegó la idea de decir, vamos a dejarla plasmada en una colección. Así que es la primera temporada, el primer lanzamiento de esta merch también, que pueden encontrar en mi página. Y hay camisetas, hay buzos, hay hoodies, hay un bolso, hay camisillas. Bueno, ahí de todo y para todos. Vayan a ver su diseño preferido y lo ordenan para que puedan seguir apoyando mi carrera también, para seguir haciendo muchas, muchas más cosas. Para todos los gustos, para todos los colores. Bueno, Damián, vamos a invitar a toda la familia de Turritmo a que le den play a este nuevo sencillo El Amor No Es Amor y a que estén pendientes de todas estas nuevas noticias este año. Muchas gracias, gracias por tu tiempo, a ti, a nuestros amigos de Turritmo, a todos los que están conectados. Gracias por este apoyo a mi música. Vayan a conectarse, vayan a suscribirse a mi canal en YouTube, vayan a disfrutarlo en todas las plataformas digitales. Se llama El Amor No Es Amor de Damián. Y bueno, gracias de verdad por el apoyo, por estar conectados. Aquí un servidor y amigo y feliz de entregarles nuevas músicas. Gracias, Damián. El Amor No Es Amor, sin tu amor. Bendiciones. Hay amor, el amor, no es amor, sin tu amor. Por favor, corazón, vuelve conmigo, conmigo, conmigo.